Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de vídeos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. El día de hoy toca de hablar de la leyenda con pick rate más alto del juego, con otras palabras, el personaje que más eligen para jugar, la queridísima pelona Raid. Ahora comenzaremos hablando de su habilidad pasiva, una habilidad que la coloca entre las leyendas preferidas cuando se quiere jugar solo, llamada Voces del Vacío. Esta habilidad lo que hace es alertarte de que algún enemigo te tiende en la mira, esté cerca o lejos. Cuando algún enemigo te esté apuntando, Raid escuchará unas voces en su cabeza que te alertarán sobre un posible ataque. Junto a esto, el juego te dará la opción de presionar un botón para poder alertar a tus compañeros si es que no tienes comunicación directa con ellos. Si bien esta habilidad puede evitar que te tomen por sorpresa, debes recordar que no es infalible, ya que la advertencia no es inmediata, así que pueden llegar a atacarte antes de que te adviertan. Hablemos ahora de la habilidad táctica, llamada Hacia el Vacío. Con esta habilidad, Raid entrará en lo que es conocido en el lore del juego como fase. En este estado, Raid es como un espectro que atraviesa el espacio. Estando en fase, Raid no recibe daño y no puede ser escaneada por leyendas de rastreo. Debes tener muy en cuenta que esta habilidad es más que nada una táctica de retirada. Es muy difícil que pueda sorprender a alguien con esta habilidad, debido a que estando en fase, los demás jugadores podrán ver la estela que Raid va dejando a su paso y el ruido que esta hace al entrar y salir de fase. También cabe mencionar que en este estado, Raid no puede abrir puertas o usar tirolesas. Ahora, tampoco es buena idea usarla si piensas hacer un escape inmediato, cuando estés en medio de enemigos. Debido a que el ser usada, la habilidad tendrá que pasar por una animación para activarse, la cual es de casi 2 segundos, 2 segundos que bastan para que alguien vacíe su cargador sobre ti. De la misma manera, cuando sales de fase, habrá también otra animación con la misma duración en la que no puedes disparar inmediatamente. Esta habilidad tiene un cooldown de 25 segundos para poder usarla de nuevo. Por último, está la habilidad definitiva de Raid, llamada Grieta Dimensional. Al activarla, Raid será capaz de colocar un portal de una ubicación a otra en el rango de alcance de la habilidad. Dicho rango será marcado por el porcentaje que aparecerá arriba de tu pantalla. Al llegar a cero, el portal se pondrá automáticamente, aunque también puedes colocarlo en un rango menor. Esta habilidad puede servir en diversas situaciones. Puede ser cuando tú y tu equipo estén a punto de atacar y quieran dejar una vía de retirada rápida de ser necesaria. También es muy usada para rescatar compañeros caídos para llevarlos a una locación más segura y poder reanimarlos. Algunos más astutos los colocan como trampas. También puede ser usado cuando tú y tus amigos queden dentro de la zona que quema. Colocando un portal y combinándolo con tu habilidad táctica. Pues se me olvidó mencionar que estando en fase no te puede hacer daño el estar fuera de zona. De este modo, puedes colocar la salida del portal a un punto más cercano para que tus compañeros tampoco sean lastimados por la zona. Y esa sería la guía básica de cómo usar a Raid, la leyenda más elegida del juego. Si me faltó algo, siéntate libre de dejarlo en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends.